Feliz Navidad Feliz Navidad Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. 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 Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero, hambre y felicidad